Son apenas horas de la mañana, 10 y 25 en este momento, la temperatura está bajo cero y digamos que ha subido un poco ya que estaba tal vez a menos 7 o menos 10 grados esta madrugada Aquí me encuentro justamente en la parte de Nightbridge, muy cerca de Harrods Pues bien, ya no me encuentro en Suiza, ahora estoy nada más ni nada menos que en la ciudad de Londres Aquí con esta nieve que no nos deja, últimamente ha pasado nevando, así que las calles están cubiertas de ella y en muchas partes, en calles secundarias, se ha convertido en pistas de patinaje y está muy difícil circular Esta parte es la parte de... Esta es la situación por acá en Kings Road, en la parte cercana al centro, comenzando en la parte oeste de Londres Hay mucha nieve que está cayendo y pues se vuelve un poco peligroso para la gente que está caminando por las aceras Seguramente está bastante resbaloso ¡Gracias! 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 Aquí tal vez se podrá ver la cantidad de nieve que está cayendo y todo está cubierto ya de ella y por todo lado solamente parece ser una superficie y bueno así es como se acerca la navidad acá en la ciudad de Londres vamos a ver cómo está el estado de mi motocicleta en la ciudad de Londres se despear se despear, porque la navidad se está cerrada y volante las estén en el centro de Londres que se supera en la vía que está recerca y la noche va a hacer una venta de montagra se despear luego pese a la pierna a la vez que la magia Esa es la situación en Holland Park en Londres después de la nevada. La situación no se mejora y estoy todavía aquí en el tráfico. He estado como 25 minutos en la cola y todavía me falta mucho más detrás de estos buses. Muy bien, acabo de tener un accidente aquí. Un señor que me golpeó por atrás, así que por aquí está el coche. He pasado más de dos horas y media en un trayecto que debía durar tal vez una media hora y todavía no he llegado a mi destino final. Y todo esto debido al tráfico ocasionado por la nieve. Un motociclista en problemas también por todo esto que se ha formado una situación bastante difícil acá. También he tenido que pedir ayuda a la gente para poder empujar un poco el coche en una parte en donde estaba difícil salir.